¿Alguien me puede decir que tengo aquí? Hola, soy Jerez, espero que estéis super bien Bueno, 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 bueno Os presento a Juan, ¿vale? No, por si no lo habíais visto, ¿vale? Se llama Juan y os manda un saludito ¿Qué, Juan? ¿Comenzamos con el vídeo o qué? Sí, sí, sí Venga, va, 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 ¿sí o no? Es un beso Vale Yo me vendo aquí con Juan para hacer las tres doritos después Pero con vuestras fotos Madre mía, ¿cuántas fotos recibí? Mi mail explotó Así que quiero decir que si no sales en el vídeo No te enfades Fuisteis muchos No puedo comentar a todos Ya, tío, yo he pillado la foto y no salgo, tío Es que eres un tonto, ¿verdad? Dale Así que nada, sin añadir nada más Let's go, baby Comenzamos a mirar las fotos que me habéis mandado Vale, aquí vemos que son tres personitas Bastante pequeñas, ¿no? Dos más mayores y una más pequeñita Así que vamos a ver el cambio Tres doritos después Guau, guau, hay cambio, hay cambio, hay mucho cambio Por parte de la chica pequeña Los otros dos chicos siguen igual, ¿eh? Vamos a por esta chica que me ha dicho que se llama Carmen Y que la salude Hola, Carmen Y vemos que está súper bien vestida Madre mía A mí con esa edad nunca me han vestido ahí guapetón Yo iba allí pues con chándal como un malote del barrio, ¿sabes? ¿Qué pasa, brother? Parece que te vas a casar, hombre Parece que te vas a casar, Carmen Tres doritos después Guau, vaya cambiazo A ver, a ver, a ver No habrás cogido una foto del Google Y me estás ahí timando, ¿no? Si esta eres tú de verdad Vaya cambiazo Sobre todo el color de pelo Eh, todo Así que esperemos que no me estés timando, ¿sabes? Porque si no Vemos aquí a Carmen Muy guapa Con unos ojazos azules Que yo tengo Vale, que no No tengo los ojos de la duda Mirad a Carmen Otro saludito Y espero que no me hayas mentido, ¿eh? Vale, chicos A este le he bautizado como el crack Porque antes he visto el mail No he visto las fotos por eso, ¿eh? Pero he visto el mail Y tal como me lo ha escrito Sin decirme el nombre ni nada Le he bautizado como el crack Mirad como ha enviado el mail El título del mail Es que es un crack, es un crack Gian, mi antes y después Que estoy guapo, tío Desde RD República Dominicana, puede ser Ya él se está metiendo como un guapetón Como un sex symbol Esa es la actitud, tío Por eso te he bautizado como el crack Porque eres un crack No se diga nada más Y aquí vemos la primera foto Miradlo, miradlo Que ha dicho que con esa mirada te seducía Te mira y te embaraza Y que se me olvidaba Dentro del mail Me ha enviado este mensaje Dentro del mail escrito Dice Antes y después Madre mía Que siempre he sido Moreno Que es crack, es un crack, tío Que pena que no me digas el nombre, tío Porque es que si no Es que soy tu fan, tío O sea, soy tu fan 3 minutos después Esto es un seductor nato Olii Es que si te encuentro por Instagram Te sigo Es que eres un crack No hay nada más que decir Y esa barba te afavorece, tío Es que tío, no sé qué decirte más Saludos Vamos a por Elena Elena La vemos aquí que es pequeñita Que tendrá 7 años aproximadamente No lo sé Que estará en un tipo de fiesta, ¿no? Sí Está distraída Le han hecho una foto de estrange Como un paparazzi Vamos a ver el cambio de Elena 3 minutos después Mírala Hola Elena Mírala Una chica muy guapa Con el pelo rizado También es sexy como yo ¿Habéis visto? Todos los que hemos salido Somos ahí unos seximos Es que no sé cómo hacéis Vosotros también Con esa mirada Que te seduce Ya sabes Te hace así Y te ha seducido Ah, no haberla mirado Vamos a por esta chica Esta chica no me ha dicho nombre también Le he guardado como image De imagen, ¿sabes? También es morenita, ¿eh? Y está posando ya desde pequeña Ya va para modelo No puedes criticarla Porque ya está posando desde pequeña ¿Cómo te quedas? 3 minutos después Mírala Ah, qué cambio Bueno, no, espérate Vaya cambio, no Si es que tienes la misma cámara ¿Qué? Si es que tienes la misma cara Eres idéntica Eres idéntica Obviamente has crecido, ¿no? De cuerpo, por así decirlo Pero de cara eres igual Es que vamos a poner las dos caras aquí Es que eres igual Vamos a por este chico Que está con dos perros No, con tres Porque hay uno de atrás Cuidado Que no nos olvidemos Está con tres perros Está posando Porque quería hacerse una foto natural Con los tres perros 3 minutos después A ver, a ver, a ver Espero que no me lo hayas hecho a mí, ¿eh? Pero bueno El cambio es grande Enseñando el dedo ahí Bueno, bueno, buen cambio Buen cambio Marta está sentada en una roca Está ahí posando Sonriendo Yo no me hubiese sentado a esa data ahí Yo me caigo No, no, ahora en serio Está sentado en una roca en lo más alto Porque es que yo no me atrevo ni a irme ahora Qué locura, ¿no? Qué alto está eso Pero es que no se ve ni las casas que están ahí Madre mía 3 minutos después Mira la Marta ahí Ahí en la piscinita Le falta el cubano Le falta el gin tonic en la mano Y ya está De cambio brutal Cambio brutal Pero ponemos las dos caras aquí Son iguales Las caras son iguales Qué locura No ha cambiado para nada de cara Vamos con Paula Paula está aquí sonriendo Está tranquila ¿Qué le pasa con Paula? ¿Tienes algún problema con Paula? Porque Esta Paula es pequeñita Tendrá 5 años ¿O me estoy pasando? Se ve pequeñita aquí Se ve pequeñita Y nada Está en la piscina Disfrutando del día Cosa que podría haber hecho hoy Ir a la piscina 3 minutos después Hombre Cambio hay, eh Cambio hay De momento yo creo que es la chica Que menos se parece de pequeña A ver, se parece algo Pero no tanto como las chicas Que hemos puesto antes Aquí tendrá 15 años 16 No sé, no sé A lo mejor me equivoco Y viene luego Paula Y me pega un puñetazo Y me deja sin dientes Bueno chicos Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis darle un like Eso es la es que Y ya sé Que he puesto poca gente aquí Pero bueno Es que no sé cuánto puede durar este vídeo Si queréis otra parte Para la semana que viene Decidmelo en los comentarios Y un like Juan ¿Quieres una segunda parte o no? Sí Y la persona que está en la pizarra es Dari Pavón 12 Si quieres estar en la pizarra como Dari Pavón Simplemente tienes que suscribirte Luego darle a la campanita Que está al lado del botón de suscribirse Para que te lleguen las notificaciones Y cuando le hayas hecho hacer una captura de eso Posa Y mandármelo por Instagram Y ya está Y si me sigues en mis redes sociales Sobre todo en Instagram Tendrás más posibilidades de estar aquí En la pizarra Que ahorita has quedado loco eh Dos vídeos En un día Es de cracks Y... Tómanos una copa A por el millón A por el millón Ya está Chau 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 Gracias por ver el video